Hey guys, bienvenidos a otro video aquí con mi hermana Leticia Mañana se va y va a comprar unas cosas que le falta para irse Muy triste Va a quedar solita en el rancho Pero estamos aquí en el centro, aquí en Chihuahua, Chihuahua Y ojalá les guste No olviden de darle like y suscríbanse Gracias Me puede ir, en realidad De miedo Ya llegamos al centro Duramos como 30 minutos Para encontrar En donde está su nariz Pero que vas a comprarle a ti? No sé, unas botas ¿En cuáles botas te buscas, Leticia? Ya Yo creo que es buena onda ¿Eh? ¿A mí no es? ¿Para ti o para mí? No, no, no No, no, no Ya me caigo ¿Qué tal es? Tres y medio ¿Se te quedó? No, es que tú eres un tres Wow Ok, Leti ya escuchó las botas Pero ya saco la caja Ya la guardo en la caja Ahorita les Ahorita además pongo la foto Para que la vean ¿Ahora qué más te falta, Leti? Bien, gracias a Dios ¿Qué tal? ¿Ahora qué más te falta? Vamos a comprar dulces aún Stay tuned Leti, ¿cómo batalla para una bota? ¿Cómo batalla, Leti? ¿Sin crema los dos? Sí, por favor ¿Queso blanco, sí? Sí Ay, qué rico ¿Qué tal es? Si gustan curtidos, pueden agarrarlos. Aquí en la artesanía. He debo comprar guaraches. Por fin ya nos vamos del centro. A ver, Nutella. Deliciosas. No se crean, a mí no me gustaron, tan más o menos. Pero ya nos vamos al rancho.